¡Hola! Buenas tardes, familia Brubéi. Una vez más nos encontramos con el chef de tanto, el chef de Israel, nuestro chef pastelero. Hoy nos van a dedicar unas recetas de postres, de postres mexicanos. Pues nada, Israel, ¿qué nos van a hacer? Bueno, vamos a hacer unas recetas sencillas, pero muy sabrosas de nuestros dulces mexicanos. Vamos a hacer un dulce de camote, acompañado con un dulce de guayaba, una cocada, palanqueta de chiquita con cacahuata y nuestros churros mexicanos. De aquí, con unas rajas de canela a esperar que hiervan. Muy bien. Ya una vez que hierve, se va a añadir el camote. No cortándolo en cuadros pequeñitos porque se puede desbaratar. Lo mejor es porciones un poquito más grandes. ¿Para qué? Para que tenga una cocción más pareja y más brillosa. Con esta misma cocción, la mitad se le añade a la guayaba. Tapándola fríamente y solita se va a cocer la guayaba. No es necesario hervirla otra vez. O sea, de ese mismo... Ah, ok. Se puede decir que este, de este mismo jarabe que se va a preparar, con este mismo podemos hacer cualquier tipo de dulce. En este caso vamos a elaborar lo que es la guayaba y el camote. Sí. Bueno, está ya casi a punto de hervir. ¿Qué es lo que hacemos? Incorporamos esto aquí. Esto se va a incorporar. Muy bien. Y se deja tapado. Muy bien, se tapa. Durante una hora. Vamos a adelantarnos con la magia de la tecnología. El terminado es este. Si se dan cuenta señores, es un jarabe. Prácticamente es un jarabe, como decía el chef pastelero. Se le invierte el coco frappé, puede ser coco frappé, coco rallado. Y si es coco, este, crudo, de preferencia hay que ponerlo a dorar en una sartén cinco minutos. ¿Para qué? la humedad se salga. Azúcar glas. Nada más para que esté líquida. Los huevos. Para la cocada no necesitamos batir, no necesitamos tener este, incorporarlo así con fricción, sino simplemente en el sal de cuerpo. Pedimos la mantequilla. Todo, ¿verdad? Sí, todo. Muy bien. La mantequilla no es necesario que esté muy caliente. ¿Por qué? Porque se puede, este, puede cocer el huevo. Y lo mejor es que esté nada más, eh, suave o un poquito líquida. Con eso es más que suficiente. Lo podemos poner en cualquier tipo de, de forma que le queramos dar, ¿no? O sea, ahorita yo tengo este, puede ser en una charolita, puede ser en, en redondo, en lo que ustedes, más que ustedes, eh, se llenan. Y se hornea a 180 grados, alrededor de 25 minutos. Muy bien. Bueno, echamos el azúcar. Vamos a hacer un caramelo. Así es, la mantequilla. La bucosa. Y de ahí, la semilla que podemos utilizar, ¿no? Como en este caso, yo la hice mixta, ¿no? Muy bien. ¿Qué semillas tenemos aquí? Cacahuate con semilla de calabaza. De ahí, dejamos que, se enfreó un poquitito. Y se tapa. Con un tubito. Se le va a dar el grosor que uno quiere. Se voltea. ¿Para qué? Para que el caramelo sea uniforme. Porque si no, todo se queda abajo. Muy bien. Y ya que está ahí, ya uno lo puede cortar o con un cuchillo o con cortador. Así caliente. Se pone el agua a hervir. Con un litro de agua, ya que está a punto de hervir, se le agrega la margarina. Ya que se deshizo la margarina completamente, se le va a agregar la harina. Procurando que la harina no les vaya a caer en los bordes o vaya a agarrar un poquito de fuego porque la harina es medio volátil. Se le agrega toda la harina. Y se le va a incorporar huevo. Huevo de manera que esté más suave. Bueno, estas son las mangas pasteleras. Es con las que vamos a hacer el churro. Le da también el tamaño que usted desee. También hay muchos que quieren granos, pequeños. Y de ahí se pone a frente. A esta temperatura nomás espera a que llegue el colorcito dorado y listo. Muy bien. Nuestro terminado es este. Son unos churros riquísimos, dorados. Se les espolvorea un poquito de azúcar. Un poco de azúcar. A mí me encanta, con demasiada azúcar. Me gusta siempre acompañarlo con una taza de chocolate caliente. Erasto, esta vez no nos vas a poner tequila. Claro que no, tequila no. Pero sí, una taza de chocolate caliente. O, así como está, se sirve en el plato. Y una bola de helado de vainilla. Amigo Blue Bay, nada, aquí seguimos esperando vuestras experiencias. Muchas gracias, Israel. Muchas gracias, Erasto. Hasta la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!